Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 11 de mayo de 2020 y el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el hinduismo pero en esta ocasión vamos a averiguar un poquito más sobre las divisiones de esta religión ¿Preparados para este viaje? ¡Vamos! La primera división es el shivaísmo la cual considera que Shiva es el dios principal de todos y los demás dioses son simplemente una reencarnación o una forma de este mismo Los creyentes de esta división estipulan el yoga y la meditación como fuentes principales y primordiales para lograr el despertar interior Se estima que son más de 200 millones de habitantes los que creen en esta división del hinduismo En general todas comparten las mismas creencias y base de creencias La principal diferenciación y la mayor es el dios al que ellos adoran y consideran como principal En clases anteriores estuvimos mencionando que esta es una religión politeísta pero algunos la consideran monista ¿Por qué? Porque ellos consideran que un solo dios es el verdadero y que las demás han sido representaciones o reencarnaciones del mismo dios para dar su mensaje En esta consideran que el dios principal y fundamental es Shiva Y es este el verdadero Los demás dioses y todas las divinidades son simplemente una reencarnación o representación de él Bueno, vamos con la siguiente clasificación Aquí tenemos al Vaisna Vishnu Vishnu es el principal dios de adoración Este ha tenido diversas reencarnaciones y representaciones que en otras figuras divinas Como el mismo Shiva Esta es la corriente con más creyentes en el hinduismo Con más de 580 millones Y es la que tiene más fuerza Bueno, miremos otra Tenemos el Shaktismo Que considera que la fuente principal de la divinidad, de la energía y de la creación Proviene de la esposa y de la mujer de Dios Ellos consideran que la diosa madre fue la que descubrió la India Y es esta misma la que provee todos los beneficios a la humanidad Bueno, miremos la última gran división El Esmartismo El Esmartismo no se complica tanto la vida con quien puede ser el dios principal Ellos establecen que se puede venerar a cualquiera de la gama de dioses sin problema alguno Entre sus principales dioses están Ganesha, Vishnu, Shiva, Shakti, Surya y Skanda Como ven, todas estas separaciones siguen la estructura general del hinduismo Y sus principales mandamientos Pero la veneración hacia sus dioses principales Es la que establece una mejor forma de reconocimiento y de identificación Pero lo más importante a tener en cuenta es que siguen los mismos principios, cultos y actividades Y que esto es lo que los une como una gran religión Además, lo más importante siempre es el mensaje Y el mensaje en todas las religiones es el mismo Ayuda al prójimo y sé buena persona Y eso es lo que más debemos realizar en todas nuestras vidas Independiente de la corriente religiosa en la cual estemos Bueno niños, espero que hayan aprendido un poquito más Sobre estas divisiones religiosas del hinduismo Y los invito para que realicen sus guías de trabajo Porque aquí también encontrarán más información sobre el tema Yo de momento me despido Pero nos vemos en la próxima clase ¡Chau niños!